Villacorta, director del Diestro. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Javier, buenas noches. ¿Qué te parece? ¿Tienen razón los transportistas al ir a esta huelga? Bueno, pues creo que tienen toda la razón y han tardado mucho tiempo en convocar esa huelga. Efectivamente, con las subidas de precios es muy difícil mantener unos negocios como los suyos, con esos gastos tan enormes que crecen de esa forma tan desbocada y además en tan poco tiempo. Y entonces yo creo que tienen toda la razón. Javier, ¿sigues con nosotros o se ha interrumpido la comunicación? Sí, sigo con vosotros. Vale, por un momento parecía que te habíamos perdido. ¿Qué te parece que los grandes sindicatos de clase UGT y comisiones obreras no solo no secunden esta huelga de los camioneros, sino que además pongan en duda la legalidad de la misma? Pues teniendo en cuenta que les han subido un 18% o un 20% las subvenciones, pues me parece lo más normal. Desde que gobierna este Partido Socialista o cada vez que gobierna el PSOE, tenemos lo mismo con esos sindicatos que en teoría defienden a los trabajadores. Deben defender a los trabajadores cuando les interesa o cuando gobierna o depende de quién gobierne. Pues lo esperado, me parece, no me sorprende para nada. Bueno, hemos escuchado a la ministra asegurar que los suministros estarán garantizados. ¿Cómo puede estar tan segura? Pues eso es lo que yo me pregunto, porque en cuanto a ciertos tipos de suministros, como el producto fresco y ese tipo de productos que tienen una fecha de creación muy corta, no entiendo cómo puede garantizar que los suministros vayan a llegar a su destino. Me parece una nueva fantasmada de este gobierno y me parece simplemente mentira, como es habitual. En vez de gastar 20.000 millones la ministra de Igualdad en políticas feministas, ¿no estaría bien destinar parte de ese dinero justamente a aliviar a los que peor están pasando ahora en esta crisis económica debido al precio de los carburantes, al precio de la energía y ayudar a las familias y a los pequeños trabajadores? Claro, es que con la situación por la que ha atravesado España en estos dos últimos años, los empresarios, los autónomos, los trabajadores y tal, lo que es una ofensa es que nos digan que dedican 20.000 millones a políticas feministas. No es ya una tomadura de pelo o un saqueo del contribuyente, es directamente una ofensa a la gente, porque es tomarnos a todos por idiotas, o sea, haciéndonos creer que el mayor de nuestros problemas son las políticas feministas cuando aquí lo tenemos, los precios de los combustibles, la situación económica de las personas, las familias, en fin, es directamente una tomadura de pelo, Javier. Ya sabemos por qué UGT y Comisiones Obreras no están protestando en la calle, nos lo acabas de contar tú, porque han comprado su silencio con 17 millones de euros en subvenciones, bien diferente que lo que hacían en 2017, que con el megavatio hora 60-70 euros estaban haciendo grandes manifestaciones acusando de asesino al gobierno porque le culpaban de que moría la gente por pobreza energética, y ahora en cambio no protestan, pero ni estos sindicatos ni los partidos de izquierda tampoco lo hacen. Efectivamente, aquí pasa como siempre, es cuestión de quién gobierne y qué es lo que decida, da igual, al final da igual, es una guerra ideológica, sin más, y en función a quién gobierne, pues apoyan o no apoyan, es simplemente una vergüenza. Pero hemos sabido, a lo mejor, si se estropean los langostinos en los camiones y no les llegan a ellos a los restaurantes esos lujosos a los que van, pues a lo mejor es cuando empiezan a protestar y se empiezan a quejar. Efectivamente, como haya problemas de suministro con las mariscadas, a lo mejor sí se ponen nerviosos en UGT y comisiones. Don Javier Villacorta, director del Diestro, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros, un abrazo. Un saludo, hasta luego. Don Ángel Ramos, ustedes diputados.